Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Continuando con el seguimiento a nuestro programa de fortalecimiento de las capacidades en la producción y procesamiento de derivados de la carne y de la leche que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto con la Organización Internacional de las Migraciones, lleva adelante. Hoy vamos a traer a nuestro set de televisión la entrevista con dos compañeros de nacionalidad venezolana que son emprendedores y que están siendo beneficiarios de este importante proceso. Ellos son María Isabel González Cárdenas y Abilio Álvarez Ugas. Ellos están participando en este proceso de formación en derivados de la leche, en el caso de María Isabel, y derivados de la carne, en el caso de Abilio. En ese orden vamos a ir estableciendo nuestra conversación. Y recordando que este proceso de formación tiene la expectativa de empoderarlos a ellos para que sean luego emprendedores en estas especialidades productivas. Bienvenidos, gracias por hacer un espacio por este tiempo para compartir con nosotros y mostrarnos algunos productos que han procesado en este tiempo. Bienvenida María Isabel. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. De verdad, gracias a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por permitirnos a nosotros como migrantes tener estos espacios. Primero para podernos incorporar en la sociedad y activarnos económicamente, cosa que es necesaria para todo el país y especialmente para nuestra ciudad de Guayaquil. Así es, muy bien. Debemos ser una población económicamente activa y por lo tanto considerar que venimos a formar parte de esta nueva familia de nosotros. Muy bien, muy bien. Muchas gracias María Isabel por esas palabras, muy interesantes. Abilio, tu impresión. Ya, muchas gracias. Quiero agradecerle por la oportunidad. Queremos agradecer también a la Facultad de Educación Técnica de la carrera de Agroindustria. Claro, en la carrera. Ya, por la oportunidad y todo el apoyo que nos han brindado a los profesores, a todo el equipo que conforma. Y nada, pues estamos aquí con la expectativa de poder desarrollar este producto a cabalidad. Ustedes han tenido dos semanas intensivas. Sí. De formación. Han recibido talleres de parte de profesores y estudiantes de la carrera de Agroindustria. En el caso de los derivados de la leche, María Isabel ha tenido una impresión y una producción al respecto. Y en el caso de derivados de la carne, Abilio, pues lo propio. Cuéntenos un poco cómo ha estado ese proceso. De verdad, una experiencia muy bonita. Primero, profesores altamente capacitados. Muy bien. De verdad, mucha organización en nuestro equipo de trabajo, en nuestras prácticas, en mucha consideración en el tema de bioseguridad, en el tema del control de la calidad del producto. No solamente hacer un trabajo de manera artesanal, sino con equipos de alta tecnología, como los cuenta la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muy bien. Y, pues, nos ha dado una mayor experiencia y mejores prácticas profesionales, que es lo que siempre se debe de buscar. Una mejor calidad en cuanto a lo que es la práctica profesional. Claro. De hecho, la agroindustria nace en las casas de las personas, con la expectativa de que podamos alargar la vida útil de las materias primas, de la leche, de la carne, para épocas o momentos en los cuales, pues, podamos irlos consumiendo. En este caso de los derivados de la carne, ¿cómo ha estado ese proceso? Bueno, bien. Muy interesante. Hemos aprendido técnicas de conservación de alimentos para alargarle la vida útil al alimento, como usted indica. Todo lo que se refiere a la manipulación de los alimentos para mantener la inocuidad de los mismos. Ajá. Muy interesante. Los tipos de conservantes que se le adicionan para mantener los antioxidantes. Claro, cuando los vamos a dedicar para la comercialización. Exactamente. ¿Creen que sería posible que esa parte, si nosotros vamos a consumirlo inmediatamente, pudiéramos eliminarlo? Es una característica muy particular para nosotros los que somos emprendedores artesanos. Ya. Sí, ¿por qué? Porque normalmente ahorita la comunidad se va a algo más sano, más saludable. Correcto. La gente busca algo que no tenga tanto conservante, tanto preservante, y la manera es evitar los procesos químicos y empezar lo que es el producto artesanal. Claro, exactamente. Esto nos ha permitido a nosotros ambas prácticas. Ya. Si, hacemos la práctica técnica, como tal, con equipos de alta tecnología, pero también nos están enseñando a hacer las prácticas artesanales. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que generar una comunidad libre de espacios conservantes. Ya, claro. Que no sean tan necesarios en el consumo inmediato, como usted lo dice. Claro, muy bien. Esto puede ser un mayor beneficio para lo que es la salud de la humanidad. Así es. En este caso, pues, Abilio, las expectativas que se tengan a futuro, y de emprendimiento, ya estaremos hablando en el tercer bloque de aquello, pudiera ser que el etiquetado de los productos necesariamente tenga esa indicación, consumase antes de. Claro, claro. Tiene sus pros y sus contras también, porque tiene que ser, si lo hacemos sin estos aditivos químicos, tiene que ser para el consumo inmediato. Claro. Entonces, si queremos comercializar, tal vez no podamos hacerlo de manera inmediata. Claro. Entonces, siempre vamos a tener que utilizar estos conservantes, estos aditivos químicos. Ahora, si lo vamos a hacer para el consumo ya inmediato, para nuestras casas. Obviamente le podemos suprimir. Claro, podemos suprimir esos ingredientes. Eso es interesante. Y ahora que hemos recibido inducción en manejar la leche y sus derivados, la carne y sus derivados, ¿cómo vemos nosotros todo lo que a nuestro alrededor utilizamos para la alimentación, Marisa? De verdad, es impresionante. Es impresionante, de verdad, considerar que dentro de muchos procesos no valoramos el insumo principal, que es el pequeño productor. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué tan caro el producto? No sabemos lo que llevamos detrás de todo ese producto, bien sea en producción artesanal o bien sea en altas producciones de nivel. Muy interesante. Y es importante darle el valor agregado a todo en cada proceso. Claro. Y en esto que dice María Isabel, compañero Abilio, es destacado el hecho de que hay que enseñarle a la comunidad, a la sociedad, a valorar ese trabajo que está detrás de todo ese procesamiento. Claro, claro. Detrás de todo este proceso hay un conjunto de elementos científicos que se hacen en la formulación de todos estos procesos para poder tener un producto final óptimo y que sea consumible y que se le pueda mantener en el tiempo. Claro. Y en ese sentido es importante el hecho de que tengamos una diversidad de productos, una oferta muy variada de los mismos. Y justamente los estamos viendo acá. Pero para hablar más en profundidad de cada uno de ellos, vamos antes a unos interesantes mensajes. Vuelvan inmediatamente en nuestra sintonía. Adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la práctica agroindustrial UCSG a través de este proceso de formación en derivados cárnicos y derivados lácteos que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil junto con la Organización Internacional de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, lleva adelante. Estamos conversando con María Isabel González Cárdenas y Abilio Álvarez Ugas. Ellos son beneficiarios de este programa especial. María Isabel, comentanos un poco con relación a los productos que han procesado en estas dos semanas. A nivel de lácteos estamos procesando derivados, valga la redundancia, todos los productos derivados de la leche de vaca, ya que existen diversas variedades, pero nos enfocamos en la leche de vaca, como tal, el ganado vacuno. En cuanto al ganado vacuno, hicimos en primera línea lo que fue el queso blanco, queso blanco fresco, y innovamos, innovamos con nuevas variedades de lo que son los quesos de especies, quesos alineados, quesos saborizados, bien sea con albahaca, orégano, hicimos un nuevo producto en cuanto a pimiento dulce confitado, que lo hicimos con lo que era el queso. Trabajamos también lo que fueron las líneas de yogures, yogures saborizados con fresa, durazno, mora, en varias presentaciones, también hicimos lo que fue el proceso de mantequilla, que a diferencia de la margarina, que es derivado de un origen vegetal, la mantequilla viene del derivado de la leche, hicimos también lo que fue el tema del manjar, y estamos haciendo el proceso del queso mozzarella, estamos haciendo queso ricota, y estamos haciendo también el proceso de helado. Y todos estos productos luego los vamos a poder expectar en una feria de socialización. Sí, el día viernes, tenemos planificado a través de la organización de esta prestigiosa casa de estudio, y con la organización de la OIM, una exposición para que puedan degustar lo exquisito, y lo fresco de todos nuestros productos. Muy interesante. Y Abilio, en el caso de cárnicos, ¿qué es lo que se ha procesado? Bueno, hemos aprendido a elaborar diferentes derivados de la carne, como embutidos, charcutería, en el caso de la charcutería tenemos allí una mortadela, tenemos acá un chorizo cervecero, tenemos la salchicha vienesa también. Ya, claro. Eso como parte, una muestra de lo que hemos realizado en el transcurso de la semana, también hemos hecho longaniza, estamos trabajando en un proceso para ahumar también pollo, y ya para mañana ya estamos en el proceso final de esta técnica. Claro, y que también se va a mostrar en la feria del día viernes, ¿no? Claro, claro. Todo esto se va a mostrar el día viernes. Vamos a hacer una exhibición donde vamos a exponer todos los derivados que hemos realizado. Claro, y le van a comentar a las personas cómo es que se han hecho, ¿no? Claro, cómo se han procesado, de qué manera hemos procesado. Es interesante esto, María Isabel, el hecho de que podemos hacerlo también desde nuestras casas. Si bien es cierto que lo mencionabas en el bloque anterior, hay las máquinas, los equipos que están en la universidad, en la facultad y en la carrera de agroindustria, pero también se puede hacer desde las casas, de manera artesanal. ¿Cuál sería tu impresión con relación a esa posibilidad? Maravilloso en cuanto a lo que es nuestro emprendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuimos el consumo del proceso. Ya, ya, ya. Por nosotros tener... Se pueden abaratar, ¿no? Se abaratan los costos y disminuimos porque si ciertamente somos artesanales, somos emprendedores artesanales, bonito es que el proceso del artesano inicie desde cero. Claro. Y esto nos disminuye la compra de productos procesados. Claro. Procesar o elaborar nosotros mismos nuestro propio manjar. Claro. Es súper maravilloso cuando se tiene un bocado. Claro. Consumir nosotros nuestros propios yogures sin ir a tanto conservante, lo que comentábamos anteriormente. Claro. Eso para nuestros niños, para el consumo en casa, para el consumo de nuestros vecinos, que son los que de primera mano nos apoyan con nuestros emprendimientos. Claro que sí. Es un excelente valor, excelente valor poder consumir una mantequilla hecha por nosotros mismos. Claro. Una ricota que... Compartirla a los invitados a nuestra casa, ¿no? Claro. Y qué bello, qué bello que digas, oye, mira, esto lo hice yo. Ajá. Con relación a todo lo que se les ha compartido a ustedes, se les ha enseñado a hacer. ¿Cómo lo compré? Claro. Yo te digo que desde ya, yo no compro más charcutería ni embutido en la calle. Ya yo... Tú mismo vas a hacer. En la casa yo mismo, claro, ya con todas estas técnicas que hemos aprendido, pues... Ya yo no vuelvo a comprar, porque también que uno no sabe qué es lo que está comprando, pues... Claro. Ya uno cuando uno trabaja con este proceso no se da cuenta. Claro, por lo menos en este caso estamos utilizando materia prima de buena calidad. Claro. La mejor. Pero cuando uno compra, uno tiene la duda de qué es lo que está llevando a consumir. Le puedan poner carne de cualquier animal, ¿no? Claro. De hecho, me decía un amigo ayer que... Sí. Oye, ahora que estás aprendiendo a hacer charcutería y embutido, me imagino que vas a dejar de comer todo eso. Yo le dije, no, al contrario, al contrario. Ahora más bien y lo voy a hacer yo mismo, porque puedo elaborarlo con los productos que yo sé que son de buena calidad. Claro. Para mí es una plus. En esto es importante, sobre todo, la idea que se pueda tener en un momento determinado de organizarse al interior de su familia, de su comunidad, de su barrio. En el cual, pues, conociendo que ya ustedes saben preparar, saben procesar estos derivados, que pudieran hacer de pronto hasta compras corporativas, es decir, cantidades de materias primas en volúmenes grandes, procesados y luego repartidos entre ustedes mismos. O sea, que se haga una comunidad de consumo a partir de esta expectativa que se tiene. Esa es la estrategia de consumo local. Claro. Para que, como bien dice Abilio, yo ya no vuelvo a comprar en el mercado porque sé que ya estamos en posibilidades de procesarlo a nuestro error. Y nosotros estamos seguros de esas materias primas que le hemos puesto. De lo que nosotros consumimos. En ese sentido, siempre es importante pensar que todo este andamiaje que la universidad, a través también, pues, acompañado de la Organización Internacional de los Migrantes, ha previsto, tiene como expectativa empoderarlos a ustedes. Como bien decía María Isabel, ser personas productivas, personas que están acá por situaciones diversas y que se integran inmediatamente a la sociedad a través, pues, de un emprendimiento, de una actividad económica que inicialmente empieza artesanalmente, pero que después ya podrá ir mejorando, escalando. También hay un curso que les tienen que dar en línea para, justamente, llevarlos de artesanos a empresarios. Un curso en línea que tienen que tomar. Un poco de eso, hasta ahora, ¿qué les han comentado al respecto? Nos han inducido a lo que va a ser un sistema en línea para garantizar cuál va a ser el proceso como tal. Y poder ver cuál ha sido nuestra capacidad hasta ahora para poder llegar al nivel de ser ya entes procesadores de estas materias primas. Claro. En ese sentido, Abilio, esa parte que hace falta complementar a todo este proceso formativo y que se va a dictar, digámoslo así, en línea, nos va a permitir la expectativa de que a futuro podamos luego emprender en una actividad. ¿Qué opinas al respecto de eso? Sí, por supuesto. Todo va de la mano, porque tenemos los conocimientos prácticos ya en la elaboración, pero también hay que tener los conocimientos en cuanto al costo. Como venderlo, ¿no? Claro, como venderlo, el marketing y todo esto, como la presentación. Claro. Todo eso nos va a ayudar a llevar nuestro producto al consumidor. Muy bien, muy bien. Estamos conversando con María Isabel González Cárdenas y Abilio Álvarez Ugas. Ellos son beneficiarios de este programa de formación en derivados de la carne y derivados de la leche, que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de su Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y su carrera de agroindustria, junto con la Organización Internacional de los Migrantes, lleva a cabo. Vamos a comentar ahora sobre las expectativas a futuro que nuestros emprendedores tienen para montar emprendimientos de esta naturaleza. Pero antes vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a las prácticas agroindustriales de la UCSG, hemos estado dialogando con nuestros amigos María Isabel González Cárdenas y Abilio Álvarez Ugas. Ellos son beneficiarios de este programa especial de formación que hay entre la Universidad Católica y la Organización Internacional de las Migraciones. Es importante pensar siempre en el futuro, porque es allí donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo, dice nuestro amigo Toffler, un futurologo. Y que sobre la base de lo que ya conocemos, sabemos hacer, nos han enseñado, nosotros podamos emprender. María Isabel, ¿qué expectativas tienes a futuro de montar emprendimientos a partir de derivados de la leche? Bueno, de verdad para mí ha sido una grata experiencia, porque refuerza todo lo que ya tengo, lo que he podido lograr desde que llegué acá al Ecuador. Tengo un pequeño emprendimiento, ya de más de dos años, Mundo Bocados, que ofrece una línea de repostería, bácaría artesanal, y bocados. ¿Qué me ha permitido esto? Ser innovador. En cuanto a incorporar los productos lácteos, mezclando, siendo poco químico ya en casa, porque salgo de la universidad y me voy a mi casa, y si combino esto con esto, si le incorporo una crema dulce, empieza la innovación. Y en eso comienza lo que nosotros llamamos crear con amor, arte y sabor. Y nos han permitido, de verdad, por lo menos los alfajores, ya no compro el manjar, sino que le pongo el manjar que yo misma le hago, hago las cremas, ya le pongo los quesos que nosotros preparamos, y nos han ayudado a ampliar nuestra gama de líneas de productos dentro de mi emprendimiento. Tenemos compañeros, que por lo menos el rey de la chicha, que está con nosotros, también él está pensando en incorporar la línea de helados ya a su chicha, pensado en incorporar lo que es el manjar también a sus productos, y de verdad es muy gratificante ver que nos apoyan tanto a nosotros los venezolanos, como a nuestros hermanos ecuatorianos, que también están con nosotros un poquito, incorporándose y trabajando en conjunto. Y compartir esos saberes que nosotros traemos de allá y los que nos podemos percibir acá. Estupendo, quiere decir que estos talleres que han recibido este tiempo, no solo que compañeros y compañeras las han sacado del cero, sino que otros que estaban ya en un nivel importante de avance, han tenido que escalar ya a otro nivel, que va a permitir que ese emprendimiento futuro o esas actividades futuras tengan un mayor beneficio para ustedes, y sobre todo porque va a tener aparejado una historia que contar. Es hermosa, hermosa de verdad. Abilio, y tu expectativa en derivados de la carne, ¿cuál va a ser en este tiempo? Bueno, para mí ha sido una experiencia bastante satisfactoria, porque me desempeño en el área de alimentos y bebidas, soy Che Internacional, y tengo un proyecto para tener mi propio negocio. Y ya estos conocimientos que ya tenía, pero que los estoy reforzando en este momento, pues voy a incorporarlos a mi línea de trabajo dentro del proyecto que tengo para el restaurante y para también hacerlo de la línea de lo que es embutidos, chorizos y eso también, porque hay un amigo que ya tiene tiempo trabajando con la parte de embutidos y lácteos, él los comercializa, pero ahora también está haciendo el curso también con nosotros, y con esos conocimientos vamos a tratar de unir esfuerzos y poder solicitar un crédito, asociarnos de alguna manera para emprender más de lleno con lo que es los productos o subproductos de lo que son derivados de la carne. Bonitas historias que día a día, semana a semana, grupo a grupo, esta alianza entre la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Organización Internacional de los Migrantes está encontrando. Logró una integración maravillosa. Importantísimo aquello. Bueno, el tiempo en televisión siempre es corto. Queremos que cada uno en su momento nos deje con un mensaje final hacia la sociedad y bueno, pues el mundo, porque esto luego lo vamos a elevar a las redes sociales. Claro, con mucho. Y ahí ya lo puede ver todo el mundo. Mirando tu cámara, María Isabel, por favor, adelante. Bueno, en verdad agradecida, agradecida con el Ecuador, agradecida con Dios, agradecida con la Universidad de Santiago de Guayaquil y con la Organización Internacional de los Migrantes por estas grandes oportunidades que nos dan. Muchas gracias, María Isabel, muy sentidas tus palabras y también es grato para nosotros contar con tu persona y con todos ustedes acá en el país. Abilio, también así, mirando a tu cámara, tu impresión final. Ya, bueno, quisiera hacer un llamado a toda la comunidad en general, que cuando tengan la oportunidad de hacer este tipo de talleres, los aprovechen porque son bien fructíferos para el futuro y también como conocimiento general, pues para aprender un poco más. Cada día uno va aprendiendo y nunca deja aprender y la idea es esa, pues, mantenerse siempre aprendiendo cosas nuevas, pues, que siempre nos van a hacer como mejores personas. Quiero saludar también a todos mis compañeros, los que están realizando el curso de Cárnico. Hemos hecho un buen equipo de trabajo. Quiero saludar a los profesores también que nos han estado colaborando, al profesor Alfonso, al profesor Velázquez. Y la profesora Bella. Claro. Y la Bella Bella. Sí, sí, sí. Han sido todos muy profesionales, nos han brindado una mano amiga y esperemos que continúen así y continúen haciendo este tipo de talleres para que puedan dar el conocimiento que ellos tienen a las personas que quieren aprovecharlos. Muy bien. Pues, muchas gracias. Han sido las palabras de María Isabel y de Abilio, compañeros venezolanos, compañeros migrantes, que han sido beneficiarios de este interesante programa que la Universidad Católica y la Organización Internacional de las Migraciones lleva adelante. Cuando en el mercado empiecen a observar los emprendimientos de ellos, pues, es importante que los podamos apoyar. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en las redes sociales, esas llamadas telefónicas y correos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Si bien es cierto, este programa se va a transmitir luego en diferido, es importante destacarles a nuestros amigos y amigas que aún se encuentran abiertas las inscripciones para la carrera de Agroindustria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Será importante que se relacionen con el coordinador de admisiones, que es el ingeniero Ángel Triana Tomalá. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.